La remodelación de la sede Abdon Calderón, los trabajos que se realizaron aquí son el cambio de cubierta, se realizaron tratamientos para pintar paredes, cambios de cerámica, todo lo que son pinturas también en verjas, puertas, se realizó un nuevo sistema sanitario para poder también desfogar las aguas lluvia, con una nueva canalización, incluido esto también, las nuevas canalizaciones de agua potable, remodelación de baños e incluso en la parte posterior se abrió un canal para mitigar el desfogue de las aguas lluvia. Por parte de fiscalización, por parte de administración del contrato, no hemos tenido inconvenientes, se ha cumplido también con todos los parámetros que estaban estipulados en el contrato y hemos terminado dentro de los plazos contractuales. Han sido muy colaboradores, no ha habido inconvenientes, siempre han estado pendientes de la situación de la obra y también se encuentran muy contentos con el trabajo que se ha realizado. Hagamos historia juntos. Administración 2019-2023.